Bueno, muy contento de ganar el primer partido, ha sido muy complicado, mucha humedad, las pelotas muy rápidas, difíciles de controlar, pero bueno, muy contento y espero seguir mejorando el nivel. ¿Cuál fue la clave para ganar este compromiso? Bueno, estuvo muy igualado, se decidió por pelotas clave al final de los dos sets, así que nada, muy contento de haber conseguido ganar. Y aquí más, obviamente, seguir con vida en este torneo que es muy complicado. Sí, claro, ahora al final de la temporada están los torneos muy duros, hay mucha gente con mucha nivel, así que cualquiera que te toca, es un partido muy difícil. ¿Cómo lo ha tratado Ecuador hasta el momento? ¿Eh? ¿Cómo lo ha tratado Ecuador hasta el momento? Muy bien, la verdad estoy súper cómodo aquí, se come muy bien, la gente es súper amable, así que nada, muy contento. Gracias.